Hoy celebramos el júbilo de los jubilados. Palabras del presidente de honor del Colegio de Enfermería de Valencia que resumen a la perfección el reencuentro de los miembros de la Asociación de Jubilados de la Institución con motivo de la celebración del Día del Patrón de las Enfermeras y los Enfermeros, San Juan de Dios. Tenían ganas de verse, de abrazarse, de vivir y vivirla en compañía, como vivimos siempre en la enfermería. Estamos contentos porque al final vamos a estar juntos, comeremos juntos y recordaremos a los que nos han dejado durante la pandemia. Han sido dos años muy largos, sobre todo para ellos, pero la Asociación de Jubilados del Colegio de Enfermería de Valencia recupera con ganas su agenda y vuelve a juntarse para celebrar esta efemérides. Hace dos años que no habíamos podido reunirnos con toda esta gente merecedora de galardones y merecedora de esta fiesta. Poder volver a este tipo de eventos es muy bonito para poder volver a retomar ese contacto y contarse cosas que les han pasado durante este tiempo. Un encuentro de personas, de profesionales, de compañeras, de compañeros, de amigas, de amigos, porque hay de todo. Y sobre todo, yo creo que es un acto de celebración de vida. Es un gran honor y es una alegría inmensa. Y después de casi dos años en los cuales se han ido muchísima gente, entre ellas mi mujer, pues es muy especial. Creo que esto es una manera de unirnos, de estar juntos una vez al año en esta fiesta magnífica de San Juan de Dios. Ha sido un ambiente fantástico. Ama, desde luego, no podía dejar de asistir aquí y apoyar a todos los enfermeros. El Hotel Las Arenas de Valencia acogió la ceremonia que reúne a enfermeras y enfermeros jubilados que retoman una normalidad distinta con la ausencia de muchos compañeros. En 2020 nos ha hecho perder muchísimos compañeros y compañeras que estaban en los hospitales tratando de salvar vidas y han sucumbido al COVID. Esto nos causa mucha tristeza y lo que pasa es que hay que seguir para adelante. Nos hemos dejado la piel muchos enfermeros y otros, como bien has dicho, se han dejado la vida y por ello queremos también homenajear a los enfermeros fallecidos. Hay que recordar a viejos amigos y hay que reconocer el trabajo realizado durante estos años. Como marca la tradición, la primera parte de la ceremonia consistió en la misa en honor a San Juan de Dios para continuar con la segunda parte, el aperitivo, un momento en el que volvieron a compartir recuerdos. Esa amistad que hemos tenido cuando estábamos trabajando juntos, hoy día pues también te alegras porque ves que aún los tienes aquí a tu lado y que bueno, aunque hay de todo y algunos han ido ya, pero la mayoría están por aquí. Y aparte de reunirnos y pasarlo muy bien, es que podemos dialogar, saber impresiones de otras personas y sobre todo la alegría de ver personas que has estado durante muchos años viéndolas en el trabajo o en la organización, en el colegio fundamentalmente. El venir a la comida es por eso, porque siempre nos encontramos con gente incluso de otras épocas de nuestra vida profesional porque nos hemos juntado o en cursos. Yo he venido básicamente para encontrarme con todas las compañeras. ¿Qué hemos hecho? ¿De si nos encontraremos en el Tai Chi o no? ¿En las actividades? Hay algunos compañeros que hacía muchísimos años que no los veía y bueno, siempre es una cosa muy emotiva volvernos a encontrar y mantener el vínculo que tenemos de unión, que es ser enfermeras. Han pasado dos años que es horrible y es encantador encontrarse con la gente. Durante la comida no faltó la buena cocina, conversaciones y risas que se han guardado durante la pandemia. La última parte del acto y más emotiva tuvo muchos protagonistas. Era la entrega de los premios de fotografía y literatura, los reconocimientos a los colegiados con más soledad de la institución colegial, el recuerdo a los que tanto nos cuidaron y ahora ya no están y por último la distinción a los que han realizado una gran aportación a la profesión. Durante estos últimos años, 30 años, se ha seguido potenciando y se ha seguido haciendo actividades que les han resultado interesantes a las enfermeras y enfermeros que pertenecen a esta asociación. Una reunión esperada, reencuentros muy deseados y una atmósfera inigualable de amistad, sabiduría y humanidad. Gracias. Gracias. Gracias.